Título, El pequeño explorador del océano. Había una vez un niño llamado Lucas que vivía cerca del mar. Lucas siempre había sentido una profunda fascinación por el océano. Pasaba horas en la playa observando las olas y soñando con lo que podía haber más allá del horizonte. Era un pequeño explorador en busca de aventuras en el vasto océano. Un día, mientras caminaba por la playa, Lucas encontró una botella con un mensaje dentro. Con emoción, sacó el mensaje y lo leyó. Era una invitación para un emocionante viaje en barco para explorar las aguas del océano. La invitación decía que debía presentarse en el puerto al día siguiente. Lucas no podía contener su emoción. Corrió a casa y les contó a sus padres sobre la misteriosa invitación. Sus padres, aunque preocupados, sabían que el amor de Lucas por el océano era genuino y decidieron permitirle que fuera en la aventura. Al día siguiente, Lucas llegó al puerto temprano en la mañana. Se encontró con el capitán Isidro, un hombre amable con una barba blanca como la espuma del mar. El capitán Isidro le dio la bienvenida a bordo del marinero intrépido, un barco pintoresco que se adentraría en aguas desconocidas. El viaje fue emocionante desde el principio. Lucas vio delfines saltando a su alrededor y aves marinas volando en el cielo. Se maravilló ante la vastedad del océano y la belleza de la naturaleza que lo rodeaba. A medida que navegaban más lejos, el capitán Isidro le enseñó a Lucas sobre la vida marina y le mostró cómo cuidar el océano. Lucas aprendió a respetar la importancia de conservar el medio ambiente y a tratar a todas las criaturas marinas con amabilidad y cuidado. Pero la verdadera aventura estaba por venir. Mientras navegaban cerca de una isla misteriosa, vieron algo que brillaba en el agua. Era un naufragio antiguo. Decidieron investigar y, mientras exploraban el naufragio, descubrieron un cofre del tesoro lleno de tesoros olvidados. Aunque los tesoros eran deslumbrantes, Lucas y el capitán Isidro sabían que no podían quedarse con ellos. Decidieron devolver los tesoros al océano, donde pertenecían. Lucas entendió que la verdadera recompensa de la aventura no era el oro, sino la experiencia en sí misma y el conocimiento que había adquirido. El viaje de regreso al puerto fue silencioso pero lleno de gratitud. Lucas se despidió del capitán Isidro, agradeciéndole por la inolvidable aventura. Cuando llegó a casa, compartió su historia con sus padres y amigos, inspirando a otros a apreciar y cuidar el océano. Lucas se convirtió en un defensor del océano y pasó el resto de su vida explorando y protegiendo los mares y, sus tesoros más preciosos, la diversidad de la vida marina y la belleza natural del océano. Y así, la historia del pequeño explorador del océano, se convirtió en una lección sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y valorar las aventuras que la naturaleza nos ofrece. Enseñó a los niños que el océano es un tesoro que debemos proteger y apreciar. El fin. Título, El misterio de la cueva escondida. En un pequeño pueblo cerca de la montaña, vivía un niño llamado Miguel. Miguel siempre había sido curioso y le encantaba explorar los bosques y las colinas que rodeaban su casa. Pero había un lugar que siempre lo intrigaba, una cueva oculta en las profundidades de la montaña. La cueva había sido un enigma en la comunidad durante generaciones. Se decía que estaba llena de tesoros escondidos y que estaba protegida por un misterioso guardián. Nadie se atrevía a entrar en la cueva, excepto Miguel, quien estaba decidido a resolver el misterio. Un día, Miguel se adentró en el bosque con una linterna y una mochila llena de provisiones. Decidió que era hora de descubrir lo que se escondía en la cueva. A medida que avanzaba más y más en la montaña, la oscuridad se hacía más densa y el aire se volvía más fresco. Finalmente, llegó a la entrada de la cueva. Con un latido acelerado, encendió su linterna y comenzó a explorar. La cueva era un laberinto de pasadizos oscuros y formaciones rocosas impresionantes. A medida que avanzaba, escuchaba sonidos misteriosos que parecían susurros en las sombras. De repente, Miguel se encontró con un conjunto de extrañas pinturas en la pared de la cueva. Las pinturas representaban a personas y animales en lo que parecía una celebración festiva. Miguel se preguntó quiénes habían sido los artistas detrás de estas pinturas y cuál era su significado. Continuando su exploración, Miguel llegó a una amplia cámara en el corazón de la cueva. En el centro, había un antiguo cofre de madera tallado con diseños intrincados. Con cautela, Miguel abrió el cofre y encontró una serie de objetos antiguos y misteriosos, una llave de oro, una vieja carta escrita a mano y un amuleto brillante. La carta hablaba de un amor perdido y de la importancia de recordar a aquellos que habían venido antes. El amuleto, por su parte, parecía tener un poder especial, ya que emitía un suave resplandor. La llave de oro encajaba perfectamente en una cerradura en el cofre. Miguel decidió llevar estos tesoros de regreso al pueblo y compartir su descubrimiento con la comunidad. Al mostrarles las pinturas, la carta y el amuleto, la gente comenzó a comprender que la cueva no escondía riquezas materiales, sino historias y recuerdos preciosos. Las pinturas resultaron ser un registro de las celebraciones de la comunidad en tiempos pasados, y la carta era un tributo al amor y la nostalgia. El amuleto, al parecer, tenía el poder de traer esperanza y alegría a quienes lo poseían. La cueva escondida se convirtió en un lugar de encuentro para la comunidad, donde compartían historias, celebraban juntos y mantenían vivos los recuerdos de sus antepasados. Miguel se convirtió en un héroe en el pueblo por su valentía y determinación para resolver el misterio de la cueva. Y así, la historia del misterio de la cueva escondida, se convirtió en una lección sobre la importancia de la historia, la memoria y la comunidad. Enseñó a los niños que la verdadera riqueza se encuentra en los lazos que compartimos y en las historias que compartimos con quienes nos rodean. El fin. Título, Las aventuras de Lola y su libro mágico. Lola era una niña curiosa que vivía en un pequeño pueblo. Siempre había sentido un amor especial por los libros y la lectura. Su abuelita le había regalado un libro antiguo que había estado en la familia durante generaciones. Pero este no era un libro común y corriente, era un libro mágico. Un día, mientras Lola ojeaba las páginas del libro en su rincón favorito de lectura, algo sorprendente sucedió. Las letras y las ilustraciones cobraron vida ante sus ojos. De repente, se encontró en medio de un bosque mágico junto a un simpático duende llamado Tito. Tito, con su sombrero puntiagudo y su risa traviesa, le explicó a Lola que el libro tenía el poder de transportarla a diferentes mundos llenos de aventuras. A partir de ese momento, comenzaron las emocionantes aventuras de Lola y su libro mágico. En su primer viaje, el libro llevó a Lola y a Tito a un reino encantado donde los árboles tenían ojos curiosos y los ríos fluían, con chocolate caliente. Juntos, ayudaron a los habitantes del reino a encontrar el arco iris perdido, que había desaparecido en medio de una tormenta mágica. Cuando finalmente lo encontraron, el cielo se llenó de colores brillantes y todos celebraron con un festín de dulces y golosinas. En otra de sus aventuras, el libro los llevó al fondo del océano, donde conocieron a un pulpo inteligente llamado Oliver. Oliver les pidió ayuda para encontrar un tesoro que había estado perdido durante siglos. Con la ayuda de pistas submarinas y criaturas marinas amigables, Lola, Tito y Oliver descubrieron el tesoro y lo compartieron con la comunidad submarina. Cada viaje en el libro mágico era una oportunidad para aprender, explorar y hacer nuevos amigos. Lola y Tito visitaron mundos llenos de dragones amigables, hadas traviesas y pájaros parlantes. Cada aventura les enseñaba lecciones valiosas sobre la amistad, la bondad y la importancia de ayudar a los demás. Sin embargo, también había momentos en los que Lola y Tito enfrentaban desafíos. En una ocasión, se encontraron atrapados en un laberinto misterioso y necesitaron trabajar juntos para encontrar la salida. Otra vez, ayudaron a sanar un bosque que había sido dañado por una tormenta. Estas experiencias les recordaron la importancia de la perseverancia y el cuidado del medio ambiente. A medida que Lola y Tito vivían estas emocionantes aventuras, compartían sus experiencias con su familia y amigos en el pueblo. La gente escuchaba con asombro y alegría, y algunos comenzaron a creer en la magia de los libros y la imaginación. Las aventuras de Lola y su libro mágico, se convirtieron en una parte especial de la vida de Lola y una fuente de inspiración para todos en el pueblo. La magia del libro demostró que la lectura no solo podía llevarnos a lugares lejanos, sino que también podía llenar nuestras vidas de amistad, aprendizaje y asombro. Y así, Lola continuó explorando los misteriosos mundos que su libro mágico le ofrecía, con la certeza de que la lectura y la imaginación eran las llaves que abrían las puertas aventuras infinitas y, amistades duraderas. El fin.